¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡A que puta fue que vino! ¡Yo tengo un pato a los cadenas! ¡Felicitante o de loca! ¡Fumando porro, tomando vino! ¡Esa que no alguien tan expresó! ¡A que puta fue que vino! ¡Yo tengo un pato a los cadenas! ¡Felicitante o de loca! ¡Esa tribuna se congeló! ¡A ver si entienden todos los jugadores! ¡Lleven la vida con los colores! ¡A ver si entienden todos los clientes! ¡Santa presante! ¡Se vengan! 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 ¡Se ven Gracias por ver el video. Hola Leandro y Rave, ¿cómo estás? Te saludo Leandro Castellanos, un abrazo inmenso, espero conocerte muy pronto.